Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de su canal En este caso vamos a tratar el problema de centrifugado de las lavadoras automáticas Vamos a empezar Este problema por lo general Ya sea cualquier marca, sea Samsung, sea LG, sea Whirlpool Siempre lo va a traer, todas las lavadoras automáticas van a traer este problema Obviamente llega un momento en el que la lavadora ya no centrifuga La ponemos a centrifugar, abrimos la puerta después de que ya sonó la alarma y no giró la tina No nos sacó el agua, no hizo el proceso Y es un dolor de cabeza para cuando hay lluvias porque no podemos sacar la ropa Este, la principal, bueno te voy a dar los principales puntos por los que aparece esta falla en tu lavadora Este, vamos a empezar el primero Es la bomba de centrifugado Esta bomba, este, tiene dos salidas, bueno una salida y una entrada Todas las lavadoras automáticas tienen una bomba de centrifugado De hecho tu ya te vas a ver acostumbrado al sonido cuando pasa de lavado La centrifugada empieza, antes de girar la tina empieza esta bomba a tirar el agua Por la manguera de desagua En este caso, te puedo dar un tip Si no escuchas la bomba, quiere decir que algo está atorado en la misma bomba O simplemente que la bomba ya se quemó por exceso de trabajo Estas bombas ya se hacen para que duren de año y medio a dos años No son muy durables en lo que es este, ya las lavadoras nuevas automáticas Una puede ser la bomba de centrifugado ¿Por qué se daña? Como ya te había dicho, es por trabajo Porque a veces no le quitamos las varillas a los sostenes O porque echan sostenes a lavar a la lavadora Y se van a la bomba Y al llegar a las aspas, esta bomba tiene aspas adentro Al llegar adentro a las aspas Lo que pasa es que la bomba simplemente se atasca Se quema ¿Ok? Bueno, el siguiente punto Es una bomba de lavadora Whirlpool La anterior podría ser de Mave Este de Samson Este es de Whirlpool, este viene un poquito diferente Esta no trae motor El motor lo usa igual el motor de la lavadora No trae un motor alterno Aquí lo que puede estar pasando es que Por la fuerza que lleva el motor de nuestra lavadora Esta bomba es muy potente porque usa el motor 120 de la lavadora Whirlpool Lo que pasa es que ya a lo mejor las aspas dejaron de funcionar Se rompieron al pasar una moneda o algo Y ya no sacó el agua Al no sacar el agua nunca va a pasar este De lavado a centrifugado Porque la lavadora va a este A censar Podría decirse que todavía hay agua Y si todavía hay agua No puede pasar al siguiente ciclo O sea, nunca te va a centrifugar Este es el problemita de las bombas Vamos a pasar al siguiente Mira, como podemos verlo Aquí ya te lo puedo mostrar un poquito más detallado Traen este Traen sus hélices Así es, sin la capucha Donde lleva las mangueras Traen sus hélices Estas hélices son muy sencillas Como puedes ver son de plástico Los motores no son muy grandes Son, de hecho son desechables Estos motorcitos Este Por la mayoría de las veces Las lavadoras no centrifugan Pero vamos a ver otra opción también Ahora Este es un presostato Te explico para qué es el presostato Este es el segundo punto Por lo que tu lavadora no puede estar centrifugando Puede ser que el presostato Se haya tapado Este, ¿qué función tiene? Bueno, la lavadora cuando se llena Obviamente tiene que tener un sensor Para que Este El nivel del agua no sobrepase la tina Y no llega a desparramarse A regarse por los lados Y este es el aparatito que hace esa función Le indica la lavadora cuando está llena Y cuando está vacía Por medio de la presión que le llega al aparato El aparato como puedes ver Tiene un boquete Donde se conecta una manguerita La manguerita va directamente Abajo de la lavadora Cuando la presión es alta Sabe que está llena la lavadora Cuando la presión es baja La lavadora este Sabe que está vacía Y empieza a centrifugar Por eso sabe Por eso censa la lavadora Este es el sensor Si tu bomba de centrifugado está bien Lo siguiente hay que revisar Es el presostato ¿Cómo puedes revisarlo? Si tú ya has abierto tu lavadora Puedes ver este Esta pieza Lo que pasa es que Vas a quitar la manguerita del presostato Digo de abajo de la lavadora No la del presostato No ahí la dejamos La de abajo de la lavadora Si la vamos a dejar La vamos a quitar La vamos a soplar Si la lavadora empieza a trabajar Quiere decir que tu presostato Es el que está mal No está llegando ya la señal Este es un presostato montado Este es una lavadora LG Cambia un poquito No vamos la forma Pero siempre es circular El presostato Y siempre lleva una manguerita De la tina A la pieza A la refacción esta Otra cosa A lo mejor Si es tu bomba Pero no requiere No requiere este Cambiarla Lo que pasa aquí Es que a lo mejor Esta torada Todavía no se ha llegado a quemar La mayoría de las lavadoras Tienen un botón Bueno Una Un orificio Donde se puede sacar un botón Una rosca Para poder sacarlas Este Para poder sacar la suciedad Tanto Como ya te dije Varillas de sostén Tanto se ves A veces se van Monedas Este Pasadores Checa también Tu Tu Desagüe Trata de sacarle La mayoría de la suciedad Si aún así No te No te este No te centrifuga Quiere decir que ya Necesita un cambio De bomba Bueno Como ya viste La siguiente Este es para el caso De las lavadoras Whirlpool Las lavadoras Whirlpool Tienen una balata Literalmente Es una balata Como si fuera de coche Cuando la lavadora Alcanza una velocidad Muy alta Al centrifugar Lo que hace esta balata Es apretar la flecha Para que este Para que deje Girar la La tina Aquí lo que pasa La falla Es este Que la balata Ya se pegó Como la de los coches Ya se pegó la balata Y va a lavar Va a lavar Porque usa diferentes Engranajes Pero a la hora De querer Centrifugar Ya no va a soltar La flecha Y ya no va Este Ya no va a centrifugar La lavadora Este ya Sería un cambio Directo de Balata Porque estas balatas No se pueden Este Por el desgaste Que lleva No se pueden Reparar Sería el otro punto Como vimos aquí También Tu botoncito Este Hay que limpiar bien Este Alguna duda Que tengas Si te podemos ayudar Nosotros hacemos servicio En el estado de Puebla Dejamos los teléfonos A la derecha O a la izquierda De este video O en la descripción Del tab Este No importa Sábados y domingos Trabajamos Para personas que trabajan Alguna duda Un comentario Con gusto Te lo responderemos Bueno Se fue el video de hoy Muchas gracias Y hasta luego